¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! Pichoba, baja, baja. ¡Con una abajo! ¡Con una abajo, usted! ¡Con una abajo! ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Con una abajo! ¡Debote! ¡Pásala, pásala! ¡Corre, pichoba! ¡Corre, ábrete, ábrete! ¡No estoy, no estoy! ¡Eso es todo! ¡Pasamos con una, oye! ¡Baja! ¡Pasamos con una! ¡Vamos! ¡No te levotes, pichón! ¡No te levotes! ¡Alza! ¡Cierra! ¡Eso es todo! ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¡Chus! ¡Eso es todo! ¡Aganzamos con tres, cuatro! ¡Con cuatro! ¡Ya! ¡Lleva el esposo! ¡Lleva el esposo! ¡Lleva el esposo! ¡Lleva el esposo! ¡Cállate! ¡Ese fue de tres el último de Cristian! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Coge pues! ¡Oye grandote y pendeón! ¡Alza los brazos! ¡Alza los brazos! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos Cristian! ¡Respera, respira Cristian! ¡Ya no puede! ¡Vamos! ¡Bien! ちょっと! ¡すごい! ¡Lleva el esposo! ¡Lleva el esposo! ¡Lleva el esposo! ¡La zapasa! ¡Oye viejo, dale, oye! Vamos Gary, métela, vamos Gary. Cristian, respira, marca Cristian, no te la bote, no te la bote. ¡Saltos los brazos, altos los brazos! ¡Veinte! ¡Ataca, ataca! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡No quites, no quites! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡Va, va, va, va! ¡Va, voy! ¡Presiona ahí, presiona! ¡Cinco! ¡Presiona ahí! ¡Ya, ya acabó!